Gracias. 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 Que se había ya realizado hace días atrás, pero la misma no fue grabada. Por este motivo, pues nuevamente la estamos haciendo para poderla grabar y enviarla a Plata Central. Bueno, la rendición de cuentas, como ustedes saben, como todos los trabajadores públicos la hacemos todos los años, ha tocado, pues, por medio de este tema Zoom, hacerla, pues, en este momento. Entonces tenemos que en el año 2019 hemos atendido un total de citas médicas de 45.989 pacientes, de las cuales 41.107 pacientes fueron agendados y los médicos, por medio de la ampliación de las consultas, hicimos 4.882 consultas más. Todas estas en el plano de medicina general fueron 27.452 consultas con medicina preventiva por 781 ocasiones, medicina domiciliaria 559, psicología y también odontología. En un total de 11.902, por medio de odontología y psicología, por medio de odontología y psicología, con 1.123 pacientes. La unidad del centro de salud de Guaquilla cuenta con seis médicos. Uno de ellos es medicina familiar. Además tenemos tres odontólogos y un psicólogo. En el plano de la igualdad intercultural tenemos que la constitución del Ecuador vigente promueve la construcción de una sociedad democrática laica, intercultural, plurinacional, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, es decir, la construcción del buen vivir. De acuerdo con lo determinado en el numeral 2 del artículo 218, en concordancia con el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 90 de la Ley de Participación Ciudadana y en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, están obligados a rendir cuentas las autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social a través de sus representantes legales. Gracias. 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 Quítale el audio. Quítale el audio. Quítale el audio. Por lo tanto, pues tenemos una ala en la que trabajamos como centro de salud de atención primaria. Quítale el audio. Dado que estamos en una situación de frontera, la unidad médica brinda atención a los afiliados que se encuentran de paso por esta ciudad, logrando ayudar en las referencias médicas en ciudades de provincias cercanas, como Azuay, Loja y Guayas, con el plan de viabilizar las atenciones de consultas de especialidad. Quítale el audio. 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 Entonces es así que se ha brindado atención médica a 45.989 afiliados, siendo de ellos 23.191 hombres y 22.798 mujeres. Se mantuvo un stock de medicamentos en el 96% de abastecimiento durante todo el año, además un stock de dispositivos médicos con un 98% de abastecimiento durante el mismo 2019. Se ha dado los mantenimientos necesarios en las instalaciones de esta unidad para poder brindar un mejor servicio a los afiliados que asisten a la misma. La parte frontal de la unidad se le ha dado un mantenimiento extra en el asunto de que hemos podido poner postes de energía eléctrica dentro de la unidad para brindar más seguridad a las instalaciones, además de pintar toda la fachada y el techo también del centro de salud de Guaquillas, ya que la misma se encontraba en la lista. Esto es todo lo que tengo que manifestarles en cuanto a la rendición de cuentas. Esperamos que se puedan contactar por medio de los contactos recibidos en la pantalla con la ingeniera Jessica Gualzales o con la licenciada Katia Guerrero. Compañeros, vamos a pasar el momento de las preguntas. Bueno, en vista de que no existen preguntas, damos por culminada la presentación de la rendición de cuentas. Cuentas del centro de salud de Guaquillas. Les agradecemos a todos por la conexión. Mil gracias.